Un estudiante ha muerto, un joven estudiante ha muerto atropellado por la misma unidad de transporte que lo trasladaba hasta su vivienda. El mismo bus que lo trasladaba a su vivienda lo ha atropellado y ha muerto. Mucha atención a este informe de último momento. Esto ha ocurrido en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Ya estaremos ahí con Jeffrey Díaz que nos da a conocer este adelanto noticioso. Un estudiante del Instituto Jorge Fidel Durón ha muerto, ha muerto. Esto en la cabecera municipal en San Francisco de Yojoa. En San Francisco de Yojoa se reporta la muerte de un estudiante. Hasta este momento no obtenemos el nombre pero ya estaremos ahí con Jeffrey Díaz para darles más detalles. Dan a conocer que se trasladaba en una unidad del transporte ya hacia su vivienda saliendo del centro educativo. Pero el mismo bus en el que se trasladaba, nos imaginamos que se estaba bajando, lo arrolló y ha muerto. Ha muerto de manera instantánea este estudiante del Instituto Jorge Fidel Durón de la cabecera municipal de San Francisco de Yojoa. Esto por atropellamiento según nos dan a conocer nuestros compañeros en esta zona. Estaremos pendientes de todas estas noticias. Lo que está pasando en estos sectores y también en Santa Bárbara. Mucha atención a este informe especial porque en Santa Bárbara se registra un accidente. Se registra un accidente.